La Ciela De Talleres a Tetuán Subió por San Sebastián De paro frente al mercado Y debajo del encenado Llegó un jibaro a San Juan El chofer según razón Se dio cuenta en el momento Que llevaba un elemento Viajando de polizón Lo mandó con el peor A vender una ya un día Pero como nunca había Y Duasano en el muy listo Bajó por la calle Cristo Y le sorprendió el tranvío El jibaro regresó Por la calle Fortaleza Con el saco en la cabeza Y el chofer se la perdió Cogió el saco y lo entregó En la corte del distrito Vio un barco lo más bonito Que llegó de Curacao Y voló como un condenado Cuando tocaron el piso Llevaba el pati amarillo Una batata redonda Y la cambió en una fonda Por pan y medio pocillo Fue a pedirle un cigarrillo A un cabo de policía Creyó el guardia que sería Pilló metropolitano Y al tratar de echarle mano Y el demonio lo cogía Y al tratar de echarle mano Y el demonio lo cogía